campo a correr, a defender los colores de una camiseta, sino que el futbolista también es un ser humano que en algún momento, pues, como todo ser humano, tiene problemas, pasa vicisitudes y tiene que tratar de solucionarlo. Actualmente a nivel mundial para mí el mejor es Maldini, el italiano, creo que es completo y bueno, yo creo que en ese sentido, pues, hay que salvar las distancias con ese señor porque creo que es un jugador, y si me dijeras algún segundo, pues, consideraría Roberto Carlos. El mejor técnico que yo he tenido ha sido Valdano. Sí, yo estuve en Tenerife con él y en cuanto a todos los técnicos que he tenido, pues, él marcó la diferencia, marcó la diferencia porque aparte de, al menos esa es mi opinión personal, aparte de ser un técnico que conoce mucho de fútbol, es una persona que llega muy bien al jugador. Gracias a Dios tengo dos hijos en perfecta, en perfecto estado de salud y eso, de eso, pues, le doy gracias a Dios infinitamente, ¿no? Y el hecho, pues, de tenerlos sanitos y contentos me permite a mí estar tranquilo y saber de que puedo desenvolverme tranquilamente en mi profesión. Marinela, espera que hayas disfrutado. Lo metió Marco Garcés, el gol. Una gran cruzada del bala de Francisco Valencia. Se fue, se fue, le dio la pelota a Marco Garcés, tira Garcés cruzado y marca el gol al minuto 33. De las pocas veces que se paró mal la defensiva del Atlante en la parte central, esperaban un balón quizá más profundo de Valencia que después de haber peleado la pelota se entra casi lateralmente. Aquí vemos esa jugada. Estos dos hombres, Obledo particularmente, se queda parado, no ataca adecuadamente el balón y Garcés extraordinario de cómo recibe y como venía no tenía mucho tiempo para elaborar otra jugada porque le iban a caer dos o tres defensores atlantistas y define con esa precisión que le permite agotar el palo. Un gran gol, eh. Difícil. La jugada de Valencia es muy buena y el remate de Garcés es bueno también y le resulta el cambio a Jesús del Muro. André Marín. Sí, le funcionó. Golazo de Marco Garcés. Era una gran jugada de Francisco Valencia. Se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de Cruz Azul en esta temporada. Por Francisco Valencia. Le queda tiempo a Cruz Azul. La reacción de la banca porque los jugadores inmediatamente vinieron a la banca fue preguntar cuánto tiempo quedaba. Cruz Azul quiere ganar esta tarde. El empate no lo quiere. Buen gol, buen gol de Cruz Azul. Uno a uno el partido. Me imagino que la banca del Atlante no gustó nada esto, Antonio. No, no gustó nada y cuidado porque va a salir una tarjeta y puede ser roja sobre Saga. Hay que checar eso, eh. Le dio un pisotón a Omar Rodríguez. Todo queda en tarjeta amarilla, pero sí fue flagrante la jugada de Saga sobre el defensa lateral derecho del equipo de Cruz Azul. Bueno, quedó en amarilla para Saga. Saga generalmente es un jugador muy limpio. Buen jugador. Buena persona. Mientras Cruz Azul va al ataque, va a despejar Juan Hernández. Vámonos amigos con este breve resumen de lo que fue la segunda parte. Francisco Javier González, una llegada de Sergio Ariel Verdirame. Cruz Azul salva aquí el empate, faltando escasos 12 minutos para que concluyan el partido. Prácticamente el segundo tiempo fue de la máquina. Sí, y regresando al recurso, Alfredo, de la gente joven del equipo, ¿no? Ya se mencionó durante la transmisión, la juventud fue enviada a la banca en el partido contra Pachuca y poco a poco ha regresado con un hombre que sí se mantiene como titular y que me parece que es de lo más notable que tiene Cruz Azul en este par de temporadas, que se llama Juan Francisco Palencia, que una vez más manda el servicio del gol, ¿no? Palencia o mete goles o manda servicios para gol. Esta jugada se va en banda con el manotazo Félix Fernández, pero me parece que desde luego, aunque la reclama Hermosillo, no era para mantener el pelo. Sí, aquí la vemos en cámara lenta, observen ustedes, el reclamo de Carlos Hermosillo era por la jugada posterior. Aquí cuando trata de levantarse, ahí hay contacto del portero, pero evidentemente él trata de hacerse del balón y el árbitro Armando Achundia dice adelante con el juego. Vean esta otra oportunidad para el equipo de Cruz Azul, otro fuera de juego, hubo dos aproximaciones aquí y bueno, Johan Rodríguez que había ingresado en el segundo lapso, estaba muy molesto. Evidentemente está adelantado. Sí, 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 en las dos ocasiones, en el primero como en el segundo tiempo, me parece que la marca es correcta, es atinada. El Atlante tampoco tiene demasiada claridad y me parece que el partido que hoy en fútbol hubo sido de un gol se define justamente por este buen servicio, la buena jugada de Palencia. Después el defensor, bueno, le rebota la pelota, trata de hacer algo con ella y de hecho permite que esta llegue hacia el anotador del gol que ya se había pasado. Marco Garcés regresa para tomar la pelota, ahí la tenemos una vez más, controla muy bien con una pierna, con el muslo izquierdo, remata de derecha y Cruz Azul empate el partido. Qué difícil porque ya se iba, este es el servicio de Juan Francisco Palencia, aparece en escena Obledo que después reconocería justamente su error y la forma en que Marco Garcés se empalma el balón es extraordinario. Observen ustedes, ya ha hablado y después controla ahí con el muslo, orienta y de aire la prende de esta manera. Faltaban 12 minutos y Marco Garcés apenas tenía 3 en el terreno de juego. Sí, jugada de estar atento por Marco Garcés y de buena reacción ante ese desvío de trayectoria. Así termina pues el encuentro, el Cruz Azul, con este empate llega a 14 puntos en segundo lugar del grupo número 1 mientras que el Atlante con 12 marcha ahí, atrásito de ellos en el mismo sector. Por hoy es todo, nos despedimos agradeciendo mucho el favor de su atención e invitándoles para que continúen con TV Azteca a nombre de todos los que trabajamos en esta transmisión. Gracias, hasta la próxima.